Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Nos encontramos en el estudio esta vez con Carolina Treviño, CEO de Lo Platico y autora de la Agenda Inmobiliaria 2022. Y justamente en este inicio de año donde muchos de los asesores están programándose para el éxito, quería tener la oportunidad de poder tener a las personas que les pueden dar herramientas de éxito. Vimos con Osvaldo la parte de la educación financiera, las alternativas de crédito y con Carolina, pues mi objetivo es poder ayudarles a entender que una buena disciplina y gestión de tu agenda, de tu calendario del tiempo, es lo que te puede permitir justamente tener el control de tu negocio. Carolina además es una persona que tiene una experiencia amplia en el sector inmobiliario. Más de 12 años de experiencia, ha sido asesora inmobiliaria, ha sido estrella de hecho del sector inmobiliario. Y entonces todos los conceptos que he incluido en esta agenda son justamente conceptos que son extremadamente prácticos. Pero también lo que quería era tener aquí una persona que había querido dar un doble salto, el salto de emprender, el salto de aportar en el sector inmobiliario algo mucho más grande que su trabajo individual. Ella demostró literalmente su voluntad de hacer crecer a todos, otorgando al mercado un producto que permita a cada uno de los asesores de poder mejorar. Así que Carolina, un gusto tenerte con nosotros en la línea. Hola. Te saludo y me encantaría que nos cuentas un poquito de tu historia para arrancar. Hoy, pues hola Karina, un gusto saludar a todos en este enero. Ya retomando un poquito, haciendo como un análisis de la retrospectiva del 2021. Con mucho gusto te platico un poquito. Yo tengo 12 años, como bien dices, dedicándome a los bienes raíces. Entonces, desde ser asesora de una inmobiliaria, y luego a los dos años de dedicándome a los bienes raíces de estilo, comprar una franquicia inmobiliaria, y el siguiente escalón fue tener mi marca personal que se llama Lo Platico, mi marca de la empresa que se llama Lo Platico, que llevo dos años con ella. Y pues estamos con este proyecto. Tengo Lo Platico, que es la inmobiliaria. Tengo la agenda inmobiliaria, que también es una marca registrada, que es un proyecto que me llena el corazón. Y pues le vamos dando, echándole todas las ganas del mundo desde hace 12 años. No, no, eres una power woman, ¿no? Olvide mencionar que también recibiste el reconocimiento como Mujer del Año por los premios inmobiliarios de Viva Anuncios, Mujer del Año, y también la mejor oficina del área del noroeste. Para los que no sepan, estás en la zona de Monterrey, y para todos los que tienen una propiedad a rentar o a vender, pues ojalá se puedan poner en contacto contigo y encontrarte. Yo lo que quisiera aquí, Caro, es que nos platiques un poquito de esos saltos de emprendimiento que hiciste en un momento particular, porque querías disfrutar más de tu familia y entonces tener el control de tu tiempo. ¿Cómo emprendiste en sectores que son difíciles, por ejemplo, ser un autor, estar en el negocio de la prensa o imprento es complicado? Cuéntame un poquito cómo llegaste a esta necesidad, cómo encontraste la necesidad y qué tal está yendo con el proyecto. Sobre la agenda, bueno, te cuento un poquito. Claro, la agenda inmobiliaria lleva cinco años en mi vida. Parece ser, esta es la segunda que comercializo, el segundo año que comercializo la agenda, pero yo llevo cinco años en fallo y error haciendo agendas para el equipo de la inmobiliaria. Entonces, dimos una necesidad de que el asesor inmobiliario nunca tiene papelería a la mano, nunca tiene a la mano el checklist de venta, el checklist de renta, nunca tiene diagramas que le puedan ayudar, no a él, sino al mismo cliente que necesite tenerlo. Entonces, veíamos esa constante. Entonces, yo les quería regalar en Navidad una agenda. Y buscando agendas, no hay agendas que tengan espacios justos el sábado y domingo. Y los asesores inmobiliarios, Karim, tú nos hablas. O sea, trabajamos el sábado y domingo. Entonces, que me pongan dos renglones el sábado y domingo es verdaderamente una ofensa. Estaban todas así, todas las agendas. Entonces, empecé a personalizarlas. Llegó un momento en que abríamos todo el espiral de la agenda y metíamos hojas que nosotros necesitábamos para nuestros asesores. Nació desde una necesidad que yo detecté del asesor inmobiliario. Desde esa misma necesidad, mi producto lo solucionaba. Y, pues, por eso fue un éxito. Y sigue siendo un éxito la agenda inmobiliaria, gracias a Dios, en este 2022. Qué bueno. Para los que nos escuchan, nada más quisiera que puedan tener una idea de lo que es. Porque yo no había visto un producto así. Y es a la vez sencillo y tan práctico. Me acuerdo que hay algunas hojas de acompañamiento, por ejemplo, para que el asesor pueda saber cuál es la lista de documentos que tiene que preguntar a un propietario. Hay otros espacios de introspección para que él pueda reflexionar sobre su proyecto. Cuéntanos un poquito cómo justamente creaste este esqueleto de apoyo. Yo lo veo como unos pilares de apoyo en todo el año para el emprendedor inmobiliario, que a veces está un poco solo y un poco, pues, con cierto temor, cierto miedo de no alcanzar las metas que se ha fijado para él o para su familia. Mira, pues, son 12 años llorando, viviendo todos los días los bienes raíces. Entonces, de la agenda inmobiliaria, la primera parte de la agenda está plagada de información legal que le va a servir. Los tipos de avalúo, checklist de venta, checklist de renta, términos, glosario. Tiene también diagramas de flujo para liberaciones de gravamen. Toda la parte legal la tenemos en la primera parte de la agenda. En la última parte de la agenda, hijo, ya, ojalá tengas la agenda en tus manos y la puedas disfrutar y darle tanta vida como quieras, pero en la última sección tiene un casatario, y yo sé que es una palabra que no existe, yo la inventé porque estoy loca, pero el casatario es un diagrama de casitas en blanco. El punto es que tenemos que ir pintando de colores las rentas y las ventas, porque hay veces que el asesor no se da cuenta en dónde verdaderamente es efectivo, si es en las ventas o en las rentas. El casatario es el cuadro de honor. Entonces, cada que tú tengas un cierre, pinta una casita. Entonces, tendrás un cuadro de honor, tendrás un diagrama de efectividad que tú solo vas a llenar. Entonces, es genial tener ese apoyo. Tenemos un espacio de inventario, tenemos un aguinaldario, carín. O sea, el asesor inmobiliario no tiene dinero ahorrado a finales de año. No tenemos aguinaldo y es probablemente el mes más corto de trabajo y probablemente es el mes en donde menos ganamos dinero. Entonces, siempre estamos por la calle de la amargura, pero el aguinaldario es un sistema de ahorro, en donde cada vez que tú recibas una comisión, tú vas a tu aguinaldario, rascas un cuadrito de los que aparecen ahí y va a venir una cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que prevengas y trabajes para el yo del futuro, porque este diciembre del 2022 vas a tener tu aguinaldo si así te lo propones. Entonces, toda esa parte la he vivido. O sea, no creas que son ideas de, ¡ay, se me ocurre! No, es que en verdad he llorado. No tener dinero, no, en diciembre, o sea, no lo he tenido. Y es Santa Claus, y es cenas navideñas, y son intercambios. Y pues esto soluciona una necesidad del asesor inmobiliario. El inventario también, el inventario te ayuda. Yo soy de la vieja escuela. Yo necesito apuntar mis captaciones, por más que tenga un CRM, yo necesito tener esto en mis manos para poder recordar. Aparte, independientemente, todos los días, todos los días de la agenda inmobiliaria, tienes disfraces épicas y maravillosos de gente que yo admiro, y gente, y canciones, y trazos de películas, y recomendaciones. Vienen retos semanales. Todas las semanas, el asesor inmobiliario tiene un reto que debe de cumplir para salir de su zona de confort. Y no creas que es un reto de que es sacado de la manga. Sé perfectamente que en septiembre tiene que hacer un post sobre el testamento. Sé perfectamente que en octubre tiene que reactivar los precios con sus clientes para poder tener un cierre épico. Entonces, todo eso va calendarizado por la experiencia que tenemos acá en lo platico. Entonces, es desde mi corazón y desde mi razón. Es una herramienta de apoyo y motivacional y manual. De tu corazón y un regalo para todos los asesores inmobiliarios de México y ojalá próximamente para el mundo. ¿Dónde lo podemos adquirir para cerrar, por favor, Caro? ¡Ay, claro! Mira, tenemos una página que se llama lagenminobiliaria.com slash tienda, la pueden adquirir directamente en la tienda que tenemos en la plataforma virtual. Y ahí mismo cotizan su envío y nosotros se las mandamos con mucho gusto. Ahorita no he hecho el conteo en enero, ¿cuánto es? Voy regresando de vacaciones y no sé cuántas nos quedan. Pero seguramente todavía tenemos para tu auditorio una cantidad. Excelente. Muchísimas gracias. Espero verte pronto en Monterrey. Sigue siendo la estrella del noroeste y te felicito por esta gran iniciativa. Hasta luego. Muchas gracias, Karin. Échale muchas ganas y feliz año 2022. Dale mucha vida a tu año. Gracias. Igualmente. Bye, bye. Este programa fue presentado por Nésimo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx Gracias. 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 Gracias.